Edgar Sánchez Morales, Partido Liberal Colombiano. ¿Por qué hay que votar este 9 de marzo por Miguel Ángel Pinto? Bien, la verdad le estoy diciendo a todos los amigos, Miguel Ángel Pinto es una opción nueva, es la renovación en la política. Es un representante santandereano que se ha destacado por su gestión, por su compromiso, por su liderazgo y sobre todo es una persona asequible al pueblo. Es una persona que hace compromisos serios y los cumple. Y vemos como hay 4 años después, en todos los sitios donde Miguel Ángel estuvo, puede volver con la cara en alto, no está cuestionado, no está investigado, pero sobre todo tiene el fervor, el cariño de la gente porque con los compromisos que hizo, cumplió y dio más allá todavía. Y aparte de eso es una persona con ganas de trabajar. Quiero invitar a los amigos de Florian Blanca de manera muy especial. El doctor Miguel Ángel fue, te voy a decir que el único representante que se dio los recursos para el municipio de Florian Blanca. Más de 4 mil millones de pesos por ley 321, de igual manera es un recurso importante para el sector rural tan abandonado, para las vías vereales.